Somos un gobierno para todos Somos juntos por un alto fuerte Somos un gobierno transparente Toda inauguración es una fiesta porque supone el avance y el progreso institucional Lo que vamos a inaugurar tiene esencia social y comunitaria por su esfuerzo colectivo Saludo con gusto a nuestro presidente municipal el ingeniero Pablo González León y demás personas que les acompañan A nombre de los 243 alumnos y alumnas de este plantel A nombre de los 180 padres de familia y 16 docentes y personal de apoyo les damos a todos las más cordiales las bienvenidas a este centro escolar y expreso mi más sincero agradecimiento a usted presidente que se ha distinguido por apoyar fuertemente a la educación en nuestro municipio Muchas gracias por el recibimiento a los queridos alumnos Muchas gracias por ese bonito recibimiento a esta bonita institución educativa Decirles que bueno muy contentos porque venimos a cumplir un compromiso que hicimos con ustedes muy contentos porque sabemos que este tipo de obras generan bienestar es lo más importante que tiene el máster que es su gente Los chiquitos y las chiquitas se merecen esto y más por eso seguiremos día con día trabajando incansablemente para cumplir los compromisos para que tengan un mejor lugar donde estudiar donde tener su educación que es importantísimo Estoy seguro que con este desayunador pues bueno, damos un paso más para beneficiar a esta importante escuela a estos 243 alumnos que hoy reciben este desayunador y que lo hacemos con mucho gusto porque nos queda muy claro en la presente administración que en la educación no se gasta en la educación se invierte ¡Somos un gobierno para todos! Esta mañana nos da mucho gusto recibir en este rumbo a nuestro señor presidente municipal el ingeniero Pablo Alberto González León a quien los vecinos de esta colonia Ampliación Moctezuma le damos muy pero muy agradecidos por estas acciones de cuarto dormitorio que este día viene a entregarnos y que viene a mejorar nuestro nivel de vida ¡Somos un gobierno para todos! Ahí está recibiendo este beneficio de manera simbólica con la llave que les entrega ¡Somos un gobierno transparente! ¡Por entusiasmo, por alegría, el mar que hay que transformar! ¡La fuerza del mar que es urgente! Pero sobre todo agradecer a mis compañeros síndicos y regidores el respaldo para seguir generando estas obras que mejoran la calidad de vida de los mantenses Hemos sido muy escrupulosos y hemos revisado que cumplan estos recursos con los requisitos que nos pide la federación como es la zona SAP con gente que verdaderamente lo necesite y que lo va a utilizar y que mejore la calidad de vida porque uno de nuestros compromisos es seguir abatiendo el rezago social y que nuestras familias mejoren su calidad de vida nuestras familias que estén mejor que tengan un cuarto digno que cuando llueve truene o relampaguee o granice estén ahí y estén contentos y estén bien inaugurar estas obras pero también venimos a ver qué vamos a hacer el año que entra es una obra prioritaria es una obra que necesita del apoyo de nosotros por eso estamos aquí para poder seguir avanzando juntos en realidad se necesita conmigo